Güey, 17 minutos son ahora y pasamos a la próxima entrevista. Sí, ayer recibimos a la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, que explicó un proyecto de ley que presentó para tratar de solucionar un problema que se creó a partir de un artículo de la LUC que estableció penas mínimas de cuatro años de prisión para quienes ingresan droga a las cárceles. Un problema que todo el ambiente político considera que hay que intervenir para solucionar a tal punto que hay tres proyectos de ley presentados para tratar de cambiar esta realidad. Uno desde el gobierno, uno por la senadora Sanguinetti y el tercero por el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, que le damos la bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cuál es la diferencia del proyecto que presenta Sabini en Romer del Frente Amplio para tratar de cambiar esta realidad que preocupa a todo el espectro político? Bueno, quizás lo primero, como tú decías, tiene que ver con el origen. Este problema lo generó la LUC. En un año y medio aumentaron las mujeres presas un 60%. Es un número impactante. Y nosotros cuando identificamos ese problema, por supuesto que estaba incluido dentro de los artículos que iba a ser derogado, y ya hace más de un año que veníamos, digamos, trabajando en un proyecto, en este proyecto, y buscamos, digamos, a los legisladores para buscar un acuerdo porque habían habido expresiones, digamos, de intentar solucionar este problema. Bueno, evidentemente la LUC quedó refrendada, pero lo que hay que decir es que la postura del Ministerio es que en realidad este problema no existía. Es decir, el Ministerio decía, no, aumentaron las mujeres presas porque aumentó la eficiencia. Están las notas ahí de Santiago González, para el que las quiera ver. Por lo tanto, el Ministerio decía que el problema no estaba. Ahora, el problema es muy evidente porque lo que ocurre es que se modificó, digamos, lo que se llama la simetría penal, es decir, cómo se penalizan las acciones. Y en este caso estamos penalizando con cuatro años de cárcel a una persona que ingresa, por ejemplo, 11 gramos o 15 gramos de marihuana a una cárcel. ¿Está bien? Cuatro años. ¿Cuánto es la mínima por homicidio? Homicidio, homicidio simple, dos años. Es disparatado. Y además, a esa persona le decimos a ustedes, la única opción que tiene es la cárcel. Porque no puede tener libertad vigilada. Y además, le decimos que si estudia y trabaja dentro de la cárcel, no va a redimir pena. O sea, la tratamos como si fuera Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Es decir, como si fuera la cabeza del crimen organizado. Porque esa es la concepción que está atrás. ¿Está bien? Es una pena que es inexcarcelable y la única pena que puede dictaminar la justicia. Entonces, es una pena durísima para algo que está permitido en el exterior. Y esto es, digamos, parte del origen de la confusión. En el exterior de la cárcel. Claro, es decir, fumar marihuana está permitido y además el Estado entrega licencias. Las personas cultivan en sus casas. Hay clubes. Es decir, esto es un poco disparatado. Es disparatado. El Ministerio del Interior, que hasta hace poco decía que no había problema, en marzo presenta un proyecto. Pero el proyecto lo que hace es establecer que es un acto preparatorio y tiene una mínima también. Una mínima alrededor de un año. Y el proyecto que presenta Carmen Sanguinetti también tiene una mínima de un año. Entonces, el problema que está planteado sigue estando planteado. En lugar de cuatro años, te va a dar un año. Ahora, va a seguir ingresando droga de forma ilegal a las cárceles. Y el mercado, ese mercado es un mercado que es muy potente porque un gramo de marihuana en una cárcel sale diez veces más que en el exterior. Y por lo tanto, esas mujeres tampoco van a poder redimir pena. Es decir, que las seguimos tratando como si fueran parte del crimen organizado. Y tampoco van a ser escarcelables. Por lo tanto, nosotros entendemos que los dos proyectos tienen problemas a la hora de buscar resolver el problema que es lo que teóricamente se quiere hacer. Y por eso entendimos que debíamos presentar un proyecto que buscara justamente atender a todas estas vertientes que no es solo sacar una palabra. Que es un problema que generó el gobierno por sí mismo y que no resuelve ninguno de los problemas que tenemos planteado de combate al narcotráfico. Porque tratar con la misma dureza a la cabeza del crimen organizado a alguien que de repente está ingresando droga a la cárcel porque está en una situación de violencia, ya que venían debatiendo de ese tema, porque fue obligada. Tenemos casos en donde a una mujer le dijeron, mirá, tenés que ingresar este paquete a la cárcel y si no te prendemos fuego de la casa. Porque así opera el crimen organizado. Y todas esas situaciones el juez no las puede valorar. Ni mucho menos ni la cantidad ni las circunstancias. Entonces nosotros lo que decimos es, acá lo que hay que hacer, no voy a entrar en la cuestión técnica porque es farragosa, no es complicada. Esto tiene que ver con un decreto de ley de la dictadura que fue derogado, que después vino la ley del 98 y esto volvió a la vida en la luz, para decirlo así sintéticamente. Pero esa situación es inaceptable. Es inaceptable porque el daño que estamos provocando a cientos de mujeres con sus hijos es terrible. Y hasta ahora, a nuestro entender, la solución que plantea el Ministerio es defectuosa porque en realidad lo que hace el Ministerio es decir, bueno, es un acto preparatorio, el problema es de los operadores judiciales que no entendieron lo que quisimos hacer. O sea, nadie entendió, aunque se lo dijeron los abogados de oficio, los defensores de oficio, se lo dijeron en el Parlamento, se lo dijo el Frente Amplio que esto iba a pasar. Y creo que realmente en algún momento tenemos que parar. Es decir, en algún momento tenemos que decir, vamos a seguir con esta lógica punitivista de que vamos a solucionar todo con las cárceles. Y lo que estamos haciendo es entregarle a estas personas al crimen organizado. Cuando la evidencia mostraba que cuando se aplicaban penas alternativas, la mayoría de estas personas no volvían a cometer este delito en particular, ni otro delito, porque, digamos, no tiene ningún sentido la pena que le estamos dando ante el hecho que ocurre, digamos, ante la gravedad del hecho. La única duda que me queda es cómo evitas, de todas formas, que esas mujeres sigan siendo presionadas por el narcotráfico para ingresar drogas en la cárcel. Bueno, nosotros proponemos en el proyecto que se establezca un mecanismo de ingreso. Es decir, que el IRCA, que en algún momento incluso públicamente mencionó que se estaba trabajando en esta posibilidad. El secretario nacional de drogas, Daniel Río, está a favor de que las drogas entren en la cárcel, de que es la cannabis concretamente, ¿no? Claro. A ver, en las cárceles se consumen cigarros, es decir, se consumen otras drogas. Obviamente, no estamos diciendo que sea una fiesta, ni mucho menos. Ahora, ya se consume marihuana en las cárceles. Creo que hay que distinguir cannabis de otras drogas, ¿no? Ahora un policía está escribiendo diciendo que él trabajó en las cárceles y que el estrago que genera la cocaína en la cárcel puede ser... Por supuesto. Entonces hay que distinguir, ¿no? Nosotros presentamos el proyecto en relación al cannabis y nos estamos diciendo que vale todo. lo que está claro es que así como están las cosas no se van a solucionar. Y desde nuestro punto de vista hay que buscar algún mecanismo para solucionar el problema del mercado negro, que es, en definitiva, el que está operando con mafia organizada, ¿no? Muchas veces mafia donde, bueno, evidentemente la droga ingresa de diferentes formas a la cárcel. Y nosotros proponemos un camino. No decimos que sea el único ni el mejor. Decimos, bueno, hay un instituto que se encarga de regular este aspecto, que se encargue, en consonancia con el Poder Ejecutivo, evidentemente, de ver cómo ingresa el cannabis a las cárceles de forma que establezcan las autoridades, por supuesto. Mi duda iba, perdóname un segundito, mi duda iba más allá del cannabis. El cannabis entiendo la propuesta y que incluso siendo legal afuera de la cárcel, sería por lo menos extraño que no lo fuera adentro. Pero si vamos a las otras drogas, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo haríamos para que esas mujeres que están entrando otras drogas a la cárcel no sigan presionadas por el mundo del narcotráfico? Bueno, en el mismo sentido, ¿no? Las, digamos, las penas que se le podrían imponer serían penas que no tendrían estos mínimos. El problema es que el 95% de los casos son de cannabis, ¿sí? Es decir, de estas detenciones y de estas sentencias que se están dando. Claro, pero no se puede anticipar que de legalizar el cannabis dentro de las cárceles, por supuesto ese porcentaje se va a ver modificado y lo que empezaría a jugar en la entrada de drogas adentro de las cárceles justamente van a ser otras drogas. Sí, por eso nosotros estamos cambiando el concepto de, digamos, de diferenciar el microtráfico del crimen organizado. Por una razón muy sencilla. Encarcelar a una persona que está realizando microtráfico con una pena draconiana no afecta a nada al crimen organizado. En primer lugar porque hay un reclute automático. Es decir, yo pongo presa a la persona que vendía 40 gramos o que pasaba 40 gramos. Al otro día va a haber otro vendiendo. Eso no es una solución, eso no es combatir al crimen organizado. Y además con el agravante que este gobierno habilitó el pago en efectivo de hasta 100.000 dólares. Y hay diferentes, en estos días salió Leonardo Costa, digamos voces que están diciendo, este problema está creciendo, está creciendo, es decir, el lavado de activos está creciendo. ¿Y a quién beneficia el lavado de activos? Al narcotráfico. Entonces, la misma ley que decía que iba a combatir al narcotráfico le permitió al mercado negro, al crimen organizado y al narcotráfico lavar dinero en forma mucho más sencilla, haciendo pagos en efectivo de hasta 100.000 dólares. Entonces, esto es muy contradictorio. Y nosotros lo que creemos que en todo caso para combatir al narcotráfico hay que ir, digamos, al centro de la cuestión que en parte, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con la regulación de mercados, ¿está bien? Y en parte tiene que ver con combatir el crimen organizado, con los mecanismos que tiene el crimen organizado para hacerse de ese dinero negro y blanquearlo. Y esos mecanismos hoy se han debilitado. Y lo dice la Senacraft y lo dicen organismos internacionales también. Entonces, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Decir que estoy combatiendo al narcotráfico y al mismo tiempo abrirle la puerta para que laven dinero. Y más con estas medidas que realmente están siendo sumamente dañadas para el conjunto de la sociedad. Hay casos que son terribles. Nosotros planteamos que, porque alguien nos decía, estuve en fácil desviarse, me decía por Twitter, esto es porque son mujeres. Bueno, el problema es que la mayoría son mujeres. Pero el artículo no habla de mujeres. El artículo habla de hogares monoparentales con hijos a cargos en situación de vulnerabilidad. Está bien. El asunto es que el 99% de esos hogares son hogares femeninos. Una duda sobre el proyecto. Bueno, vos lo mencionabas. Una parte se le pide al IRCA que, en definitiva, reglamente o que trabaje sobre el ingreso de cannabis a las cárceles. Por otro lado, se toma como causa de impunidad quien ingrese cannabis a las cárceles cuando sea para consumo personal del recluso. No involucra las otras drogas. No, en principio no. O sea, en ese caso se mantendría la mínima de cuatro años si alguien ingresa dos chasquis. No, no. No, porque, digamos, estamos hablando de... Lo que cambia es el título no oneroso. Es decir, que se entiende que es para consumo personal y que en el caso del cannabis hay una regulación. Pero quiero decir lo siguiente también. Carmen, porque ayer yo escuché a Carmen y me parece que no podemos legislar de esa forma. ¿Sí? Si es complicado o no, o si entrevera o no. En primer lugar porque este proyecto tiene un año de escrito. Y la senadora lo tenía en su poder porque yo se lo hice llegar. Dijo que lo había buscado y que no lo había encontrado en la página. Eso es verdad, todavía no estaba... No, no, lo tenía porque yo se lo hice llegar. Se lo habías hecho llegar. Hace un año, digamos, después que salió la look, porque ella dijo en la prensa que estaba interesada en el tema y nosotros ya teníamos escrito el proyecto. Y lo que hicimos, quizás nos equivocamos, fue esperar a ver qué proponía el Partido Colorado. Y si vos mirás ese proyecto, no toma ninguno de los puntos que nosotros planteamos. Y por lo tanto nosotros nos sentimos en la obligación de presentar lo que creemos que hay que hacer, a pesar de que, en primer lugar, el gobierno recién ahora reconoce que tiene el problema. Porque hasta ahora no lo reconocía. Son muy claras las declaraciones. Ellos decían, no, esto es un tema de eficiencia policial. No tiene nada que ver con la look. Cuando todos los operadores judiciales estaban diciendo que no, que lo que estaba pasando era otra cosa, porque se estaba aplicando ese viejo artículo 36. Ahora, entiendo la posición del Frente Amplio, la tuya, de decir, bueno, tenemos que entregar el proyecto que creemos que va a fondo con el tema. También hay una situación de realismo político, y es, tenés, en definitiva, al Ministerio del Interior, al Partido Colorado, reconociendo que hay un problema ahí, ¿cuánto podés aspirar al ideal, o cuánto podés terminar transando con una solución que mejore la situación sobre la que querés trabajar? ¿Hay margen para eso? Por supuesto. ¿La votaría en el proyecto de Sanguinetti? Bueno, nosotros vamos a iniciar un proceso de trabajo con los compañeros que están en la comisión, que está Charles Carrera allí, y vamos a buscar, digamos, que algunos de estos puntos, porque realmente, digamos, que una persona que ingresa por 20 drogas, 20 gramos de cannabis a la cárcel, no pueda redimir pena, es disparatado. Es disparatado. Porque le estoy diciendo cuál es el mensaje que estoy dando. El mensaje es, mirá, no me importa si trabajas o estudias, vos te vas a quedar acá adentro porque afuera no servís para nada. Entonces, ahí hay un tema que, desde mi punto de vista, es clave. Que la única opción sea la cárcel también es clave. Porque la mayoría de estas personas son primarias. Es decir, no cometieron ningún delito y muchas veces ni siquiera saben que lo están cometiendo. Entonces, por eso creo que tiene que haber un margen para dialogar y sabemos que la situación es dramática y por eso estamos presentando el proyecto. Es decir, acá va a terminar el periodo de gobierno y va a haber mujeres que van a haber entrado luego que se aprobó la LUC. Para un hecho que, digamos, realmente te está separando de tu familia, ahora que estaban hablando de los hijos. Es decir, cuando votaron la LUC, ¿no se enteraron de eso? Bueno, la senadora Carmen Zaguinetti justamente apenas votó a la LUC fue la primera que dijo esto hay que cambiarlo. Está bien. Ella la votó toda la coalición y esto se dijo. Pero justamente, no es el problema en este caso de alguna senadora o de otras diputadas, es cómo se legisló. Porque no se olvide que cuando discutimos la LUC discutimos la mitad del todo de la ley de educación, discutimos el problema de la boda de activos, discutimos el tema de la inclusión financiera, discutimos el capítulo de seguridad y discutimos las empresas públicas. Entonces, no se puede legislar así porque pasan estas cosas. Pero Sabini, le reconozco eso, es un punto que le doy la razón, por lo menos en lo personal, pero del mismo modo el Frente Amplio cometió inmediatamente el mismo error porque llevó a referéndum, es decir, hizo legislar a la ciudadanía sobre también un paquete gigantesco, hubieran puesto este artículo y capaz que encontraban otro igualmente, claramente negativo y capaz que ganaban el referéndum porque parece bastante claro que no era un buen artículo. Incluso había voces en la cohesión pero metieron un paquete igualmente enorme donde metieron la portabilidad numérica y no sé cuántas cosas más que no tenían la menor importancia real en la vida real de la gente, por lo menos como es mi punto de vista, como le doy la razón en una cosa, en este caso no, y cometieron el mismo error. Entonces la gente tuvo que definir ese otro paquete enorme en el cual, por supuesto, había cosas con las que estaba a favor, cosas con las que estaba en contra y siguió adelante. Bueno, es un problema de carácter táctico, digamos, político también, de qué había que hacer. Digo, perdón, es un punto de vista personal. Es el mismo error. Fue, digamos, los artículos tienen que ver con una mesa de trabajo que fue una mesa muy amplia y que intentaba reunir los mayores esfuerzos y estuvimos a muy poco de lograr esa derogación. Lo que yo creo es que como práctica legislativa a futuro decir yo no quiero que venga el Frente Amplio con una look de 2.000 artículos, que fue lo que habilitó este gobierno. Eso, digamos, debería de servirnos para algo, para el futuro, de quienes se decía que además, hay que recordar lo que se decía durante 15 años porque yo estaba en el Parlamento, que legislábamos espantoso, que no sabíamos lo que estábamos votando, ¿sí? y ayer, ayer, perdón, el día martes, en el Parlamento, se tuvo que votar una ley que votamos en diciembre porque los señores legisladores del gobierno no sabían que precisaban mayores especiales. Entonces, por favor, seamos un poco más serios. No me pueden venir acá a decir un discurso de defensa de la niñez cuando hay 300 mujeres presas porque votaron un artículo que no deberían haber votado. Ahora, no me gusta hacer las entrevistas con el espejo retrovisor, pero creo que viene al caso. Ni el Frente Amplio hizo que la marihuana entrara de manera legal y reglamentada a las cárceles, ni logró cambios sustanciales en el trabajo con los adictos en las cárceles. Hubo algunos avances muy tímidos y los reclamos vienen desde el primer comisionado parlamentario Álvaro Garcés sobre ese tema y vaya si hubo tiempo para trabajar y vaya si se sabía y estaba diagnosticado que hay un problema con las adicciones en las cárceles y ahí los avances han sido extremadamente tímidos. Sí, es verdad, pero también es verdad que el problema no tenía la dimensión que tiene ahora. Es decir, porque cuando una mujer ingresaba con cannabis a una cárcel no iba a presa en su mayoría. No, pero el problema... El problema tenía otra dimensión. Te doy la derecha, es verdad, sí, no se resolvió y evidentemente el problema de las cárceles es un problema gigantesco. el Frente Amplio ingresó al gobierno con 6.000 presos y lo entregó con casi 12.000. Se duplicó la población carcelaria y hay que ir a las cárceles a ver lo que está pasando que es espantoso. ¿El problema de las adicciones? Por supuesto, por supuesto. Acá falta, lo planteó Yamandú hace poquito, tenemos que hacer un gran acuerdo nacional porque en primer lugar falta mucha evidencia. Aldo Tomasini va a presentar en estos días una tesis doctoral sobre qué prácticas buenas hay que hacer en materia de consumo de sustancias. ¿Sí? Qué prácticas para rehabilitación, digamos. Y a ver, lo vemos todos los días en la calle donde hay situaciones de consumo problemático que son terribles, que son, digamos, el síntoma de otros problemas sociales. Es muy fácil echarle la culpa a las drogas, es el camino más corto. Ahora, nosotros no le podemos vender espejitos de color a la gente. No le podemos decir que votando el proyecto de ley de voluntad anticipada se va a resolver el problema de las drogas. No, eso no va a pasar. Eso es mentira. Para resolver, los países desarrollados invierten millones de dólares y están intentando resolverlo. En primer lugar, lo que hay que hacer es tener políticas que sean integrales, que ocupen al trabajo, que ocupen a la educación, que ocupen también a la prevención. Pero no va a ser tampoco poniéndole un cartel en la ruta que los gurises van a dejar de fumar marihuana. Eso no va a pasar. Ni los gurises ni los adultos. Acá lo que se precisa es información, se precisa, sí, digamos, dispositivos de atención que no los hay, que prácticamente lo único que hay, lamentablemente, son las iglesias evangélicas o las comunidades terapéuticas, pero no hay un desarrollo de política pública potente. Eso no existe. Y eso es lo que hay que potenciar. Digamos, si queremos realmente resolver este problema. El Frente Amplio tuvo, digamos, tuvo algunos intentos interesantes, ¿sí? Pero se ha perdido muchísimo de eso que se hizo. Yo lo he hablado con Daniel Radío también. Y me parece que en este tema sí precisamos sentarnos en una mesa a pensar política de Estado. ¿Cómo viste este cambio de tema? Y breve, porque tenemos que cerrar. La situación planteada, dado que trabaja sobre temas educativos, en el IABA con el sumario al director de la institución. Es disparatado. O sea, que dejen sin trabajo con la mitad del sueldo a un director porque no está de acuerdo con una resolución que tomó el Consejo, es absolutamente arbitrario. Y además, viniendo de quien viene, que para mí Cherro es una directora absolutamente inepta, que no sabe la diferencia entre un curso de posgrado y un posgrado, bueno, es inentendible. Es inentendible, es una decisión arbitraria, ¿sí? Y por eso nosotros en el día de ayer planteamos públicamente, vamos a convocar a las autoridades al Parlamento porque realmente nos parece que esta medida es totalmente desacertada. Y además, voy a decir lo siguiente, para alguien como Robert Silva, que se pasaron años hablando de la autonomía del centro, de que los directores tenían que tener más poder. Una sanción de este tipo, porque es una sanción, no es una investigación administrativa, porque si yo a vos te mando para tu casa con la mitad del salario, te estoy sancionando, no te estoy investigando, ¿sí? es absolutamente contradictorio, porque en la primera decisión que no concuerdo con el director, le arranco la cabeza. No, no lo comparto para nada. ¿Secundaria no tenía la prerrogativa de pedirle al profesor que recuperara ese espacio del centro? Bueno, yo creo que con los argumentos que están dando, no. El espacio lucía de verdad lamentable, ¿no? Las fotos, ¿qué hay? Sí, pero yo no estoy discutiendo el problema de fondo, ¿sí? El problema lo tiene que resolver el centro educativo. ¿Qué espacio le estamos...? O sea, si las soluciones que damos para los conflictos en los centros educativos son únicamente criterio de autoridad, es terrible. ¿Dónde quedó la educación? ¿En que yo tengo el poder de tomar la decisión? Es cierto que se viene reclamando mucho la autonomía de los directores en cada liceo, ¿no? Bueno, secundaria podría arreglar el ascensor que está roto y se resolvió el problema. Y se hace una jornada para pintar el salón y listo, pero no. La solución es te mando seis meses para tu casa pagando la mitad del sueldo. O sea, yo creo que no es solo en este conflicto, ¿no? Se repite que secundaria aplica un criterio de autoridad para resolver los problemas y los problemas educativos no se resuelven con criterio de autoridad. Senador Sebastián Sabini, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Muy amable.